Ya te ena chakala, pala pala, masi cantata tu lua, triunfe. Ya te ena chakala, pala pala, masi cantata tu lua, triunfe. Ya te ena chakala, pala pala, masi cantata tu lua, triunfe. Ya te ena chakala, pala pala, masi cantata tu lua, triunfe. Gracias por ver el video. 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 Gracias.